Todo listo para que con la campana se reenquen las actividades de Sábado del Teboque, la tradición de aquí te dejamos Leo Reaño, aquí está el primer episodio. Gracias Roberto Sosa, Calderón, figura de figuras, trasladamos las pupilas a uno. Colombiana, Olga, Mari, Julio, que ahora está recibiendo candelas ante su oponente con la derecha, pero vean, ese mismo castigo es bueno, pero en figura recta por parte de esta que es la bonita que tiene que lucirse ante su gente, en el Caracá en el 2013, y con Zulina, la loba Muñoz en el 2014, esta que es la bonita Fernández, la hermana de la bella que también acá la nacida el 27 de septiembre del 94, que ahora mete la derecha ahí. Y Azurda trata de repeler el castigo, mantener ocupada y alterna muy bien, la vuelve a marcar la distancia, Fernández ahora inició con un gancho abajo y la repetición de golpes arriba, golpe recto, tratando de levantar, de abrir la guardia como si fuera un pistache. Una que una de las mejores peleas que le hemos visto a Diana es contra la estadounidense. Ha logrado asentar mejor. De la sudamericana. Se está terminando el segundo round de esta pelea, sigue atacando la mexicana, gancho izquierdo al rostro de... Con el clásico 1-2, pero vean cómo no deja de castigar la mexicana a la colombiana. Muy importante el hecho de que en cuanto a edad, aquí está la próxima pelea que tenemos. Vicky Romana en contra de Michel Marcano, el venezolano. Así es todo esto. Pone en marcha el cuarto episodio, Lalo Camarena, me escuchamos. Aquí está el cuarto round de la pelea, dominando la colombiana que trata de salirse de terreno peligroso, pero la encuentra moviéndose con rapidez. 52 kilogramos, buena izquierda de Olga Julio. Corta distancia para llegar con sus golpes y ahí deshace. Y va la colombiana a la hora de soltar las manos en este cuarto round de la pelea. A Brisa e Ivana Montaño, a Selena que se arrepiente cuando estaba intentando el gancho izquierdo, buscando... Y visita todos los puntos cardinales de este que es el... El juez A, el juez B, da puntuación de 38 a 38. Y el juez C, da puntuación de 40 a 30. Tendrá que acelerar un poquito más de la... Esta muchacha se salga de su vueltecito por el cuadrilátero y después se ponga a boxeo. Que está dictando el dios Cronos, intenta buscar la fórmula para castigar a Diana. Esos golpes, la izquierda fue muy bien conectada. El cruzado de mano derecha y también los ganchos al cuerpo que ha ejecutado de buen... Darse de encima a la peleadora mexicana. Buen derechazo de Olga Julio. Y ahí... Ahí falló el 1-2. La colombiana más certera la mexicana en este momento. Los golpes. Muy bien con el golpe recto de derecha para tratar de echar hacia atrás a la peleadora de Colombia. Ahí contra la soga peleadora de Barranquilla, Colombia. Buen derechazo de Olga Julio. Ahí con la izquierda. También le metió las manos a la mesa delante. Aquí en sábados de boxeo en la pelea estelar. Ahí está a la izquierda de parte de la peleadora mexicana. Fernández Ortiz, la bonita que va hacia el frente. Sobre la colombiana le mete la derecha. Ahí recta. Espectacular. A Eriks André hasta Puebla. También ya su Sosa Calderón. Estas damas. Sí. Está recortando muy bien la distancia. El 18 de agosto de 2006. Se ha mencionado abriendo con la izquierda. Y ahora con la derecha fallando con el gancho. La colombiana está creciendo en este episodio. Vean cómo abre. Y Sil sobre Diana Fernández. Últimos segundos de este séptimo episodio. Vean nada más a Diana. Ahora sí castigando la parte media. Osvaldo Quicle. Y ahí están 55 años haciendo box, promociones del pueblo. Buena. Y puede cerrar fuerte esta pelea. Sabe que va perdiéndome, imagino. De hecho, el aire cuando llega. Pero ya está en un mejor momento. Ve usted cómo es peligrosa. En el terreno profesional. Ahí marcando otra vez su distancia. Falló el estado. Cerrarle la salida a Roberto. No perseguir la frontal. Caminarle a los costados. Espectacular. Que hizo el caballito en la Ciudad de México. Ahí por Bucareli. ¿Cómo quedó tu tarjeta, hermano? Round para Olga Julio, el anterior. Así es, episodio. Los seguidos vamos a hacerlas. Nos queda menos de un minuto de este noveno. Cuando va hacia el frente con la derecha poderosa. Ahí cruzándola bien. Tremendos bombazos esta. Que es la cobra de Colombia. La de los 32 años de edad. Que es peligrosa. No debe de dejarla vivir una vez más. Y ahora en la parte alta del cuerpo. Vean, esto es lo que conviene y tiene que dar en el objetivo. Buen derechazo de la mexicana abriendo el episodio. Buscando el castigo al cuerpo. También suelta las manos. Brazos de Ana porque el cansancio se le está anotando y está descuidando la guardia. Conectando. Trata de pintar y meter el gancho izquierdo. Ahí lo repite. Y bueno, la izquierda. Retiene su campeonato de Ciudad Juárez, Chihuahua, Diana. La bonita Fernández.